ok tenemos el tema que hemos de ver el día de hoy el tema se trata de lo que son los números enteros el conjunto de los números enteros interesante porque es un conjunto que lo vivimos a diario practicamos lo vivimos lo aplicamos sin embargo muchas veces no sabemos que se llama así entero hay distintos conjuntos numéricos el primer conjunto numérico que nosotros conocemos es el conjunto de los números naturales la palabra naturales viene de naturaleza lo que el ser humano se aprende por naturaleza de repente alguien se los enseña de repente los escuchó ya sea un hermanito ya sea nosotros anotamos pequeños y hace un vecinito un primito un hijo ese yo cuando ya empieza a balbucear después que comienza a balbucear que comienza ya a comunicar un poquito más el ser humano verá este ya comienza emitir sus primeras palabras entonces comienza a mencionar números ese tipo de números y de repente pueda que lo aprenda pueda que lo escuchó a sus tutores a sus padres a sus hermanos mayores que se lleva esos primeros números que él comienza a mencionar o a decir es que conocemos como números naturales porque se lo aprende por naturaleza de repente te pide una galleta te pide un jugo te pide dame agua eso quiere decir uno independientemente si usted se lo enseña o no eso él lo menciona por eso que se llama el número naturales jamás un niño que empieza a hablar o comienza a pedir algo en sus primeros años va a pedir dame media galleta dame un cuarto de de confite no no lo va a pedir porque eso no lo aprende sólo aprende con el transcurrir del tiempo pero los primeros números que aprende son los números naturales ahora bien hay otro conjunto de un numérico un poquito más grande un poquito más grande que ya incluyen no sólo los números naturales como le dije del ser humano cuando cuando comienza a emitir sus primeros de sus primeras peticiones de cantidad verdad es el 1 el 2 el 3 4 que se yo verdad cuando dice dame mucha galleta mucho confite significa números naturales ahora bien ese ser humano jamás me ha pedido dame cero galletas o cero confite dentro de sus números naturales pero hay un número que se incluye el cero y se incluye también otro tipo de número además de los naturales que es el conjunto que vamos a tratar a partir de hoy es el conjunto de los números enteros es el conjunto de los números enteros incluye los naturales 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta el infinito positivo y también incluye números que son números negativos el cero el menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y así hasta al menos infinito todos los números naturales con un signo menos antes esos son números negativos ese conjunto de todo es un número negativo con el cero y con los números naturales que ya te mencioné previamente es lo que constituye el conjunto de los números enteros pero la pregunta y eso donde yo veo esos números negativos si ya acabo de ver los números naturales que cuando uno pide algo verdad cuáles son esos números entonces este enteros antes de decirte cuáles son esos números enteros ya que mencioné alguno menos uno menos dos cabe la pena destacar que lo utilizamos mucho ejemplo tú tienes dinero tienes 10 dólares y yo necesito 5 dólares y te digo oye préstame el favor y préstame 5 dólares esos 5 dólares que tú me prestaste o ya me estás prestando yo te los tengo que pagar y si te los tengo que pagar es una deuda que ya yo tengo y en matemáticas la palabra deuda se representa con un signo negativo yo no voy a decir tengo 5 dólares yo tengo menos 5 dólares que quiere decir eso de menos 5 dólares significa que debo 5 dólares es lo que se interpreta o se dice o o tú traduces como ese número menos 5 debo 5 dólares también puede pasar de escuchado cuando el agua se congele el punto de congelación del agua el punto de congelación del agua es de a partir de 0 grados puedo decir que alguna sustancia tiene un grado bajo 0 2 grados bajo 0 10 grados bajo 0 hablar bajo 0 decir la palabra bajo 0 esa palabra bajo es clave porque eso significa que en matemática la puedo introducir como un negativo puedo decir está una temperatura de 8 grados bajo 0 como yo digo eso matemáticamente en menos 8 grados bajo 0 también menciona aquí mira lo que menciona aquí en la introducción sobre el nivel del mar cuando tengo tu toma medida el barco andando en el mar y tú dices el buzo está a 100 metros bajo el mar o 100 metros de profundidad tú lo representas matemáticamente como menos si dices que está sobre el nivel del mar o sea arriba del mar entonces sería un número positivo repito si yo te debo a ti ese un número negativo te debo 5 dólares pero si yo recibo trabajé y me llegó la quincena y cobre 150 dólares en la quincena eso no es deuda para mí eso está a favor mío es ganancia como es ganancia entonces sería más 150 dólares algo allí para que vean lo que es la interpretación de los números enteros y con ellas podemos trabajar podemos manipular de repente pueda que numéricamente tú lo resuelvas vas a ver que resolverlo pero lo importante es que vean cómo tú vives estos números y todavía no te has percatado no te has dado cuenta y eso que vives a diario de matemáticas con números enteros como lo vamos a ver acá numéricamente en un papel y es lo que vamos a tratar de hacer nosotros aquí en este nuestro curso mira lo que mencionaba aquí seguía mencionando la intro la intro mencionaba en muchas situaciones de la vida diaria habrás escuchado y leído expresiones como la siguiente sobre el nivel del mar una temperatura sobre cero un ascenso de capital una ganancia un ascenso un aumento de capital un aumento de dinero tienes una cuenta del banco aumentó si tienes una cuenta del ca... de ahorro en el banco y hubo un aumento de dinero eso es ganancia para ti eso es positivo ¿verdad? sin embargo hay otras situaciones como las que mencionan acá que representan eh... cantidades eh... negativas una deuda tienes 30 grados bajo cero el ejemplo que te mencioné una pérdida de 5 de 8.50 en lotería compraste lotería 8.50 en lotería y resulta ser que no ganaste no pegaste nada entonces se fue pérdida eso es negativo para tu bolsillo ¿verdad? es un número negativo de menos 8 menos 8 dólares con 50 centavos ¿verdad? eh... dice 15 metros bajo el nivel del mar bajo por debajo eso significa negativo menos 15 y así sucesivamente mira lo que te digo continúa diciendo eso dice cada una de las expresiones o situaciones interiores la podemos asociar con el sentido negativo ahora bien para cantidades positivas se utiliza el mismo el número sin signo o sea si tú pones más 5 o pones solamente 5 entendemos que es lo mismo que es positivo cuando es negativo si tienes que colocar un menos pero hay un número que no es ni negativo ni positivo que es el 0 ahorita vamos a ver en algo que llamamos la recta numérica ¿por qué no lleva signo? ¿por qué? porque lo vamos a tomar como referencia que hacia su derecha están todos los números que son positivos y hacia su izquierda todos los números que son negativos él es de referencia él no lleva signo él es neutro ahora bien ese conjunto de los números enteros los vamos a denotar con la letra Z una Z una Z imprenta mayúscula cada vez que tú ves la letra Z así en imprenta mayúscula significa conjunto de los números enteros ok aquí tenemos una forma de representarlo dice Z más Z más significa todos los enteros positivos sea 1, 2, 3, 4 o sea los naturales y el Z menos los mismos menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 hasta menos infinito o sea los enteros negativos ahora cuando tú unes esos dos conjuntos todos los enteros positivos y todos los enteros negativos y los unes con el 0 se denomina todo ese conjunto el conjunto de los números enteros ok la forma matemática o la forma de conjunto para poder representarlo a cada uno de ellos viene la recta numérica la misma palabra lo dice es una recta recta de números en este caso de los números enteros que es lo que nos compete ¿verdad? la recta hay la recta de los naturales la recta de los enteros la recta de los racionales de los reales que se yo ¿verdad? pero la que nos compete ahorita es la recta de los números enteros es una recta ¿sí? y lleva el número específicamente los números enteros ok voy a compartir acá la pantalla vamos a verlo de forma gráfica vamos a irlo acá para que vayas viendo cómo se construye qué es lo que me interesa a mí cómo se construye ver ahí no la parte práctica no solo estar leyendo si necesitamos la lectura para aprender porque claro sin la teoría sin nada de eso que vamos a hacer necesitamos la teoría pero vamos a ir a esta parte para que podamos entender cada una de esas situaciones tengo este tengo aquí tengo una recta ¿verdad? sale media distorsionadita allí pero normal ¿verdad? estamos acá con medio digital y bueno está la idea que tiene que ser lo más recto tú cuando vas a hacer la recta numérica utiliza tu regla métrica utilizas tu regla métrica y de allí este en esa regla métrica te va a salir más perfecta ¿verdad? lo que es esa línea recta mira tienes la línea recta dibujo la línea tengo que ponerle flechita al extremo ¿qué significa eso? que ella sigue por ahí para allá hasta el infinito tengo que ponerle la flechita al otro extremo que ella significa que sigue por ahí para allá ¿verdad? ahora bien vamos a tomar un punto de referencia toda recta numérica lleva un punto de referencia ese punto de referencia vamos a decir que está aquí y vamos a llamarlo cero tiene características hacia la derecha del cero están todos los números positivos y hacia la izquierda del cero están todos los números negativos son números enteros vamos a hacer algo vamos a identificarlo en esa recta numérica tú tienes que agarrar tu recta numérica y ponerle escala escala ¿qué quiere decir? que todas estas distancias son iguales todas las distancias son iguales a ti te va a salir perfecto allá porque de vez vas a utilizar una regla ¿verdad? lo mismo hacemos hacia acá hacia la izquierda hacemos hacia la izquierda ¿ok? empezamos a contar vamos a ponértelo de otro color hacia la derecha te dije que está en un número negativo no pierdas de vista eso porque esas son particularidades de lo que es la o características de lo que es la recta numérica a la derecha del cero para el uno sigue el dos tres cuatro cinco seis siete y así sucesivamente hasta el infinito vamos acá hacia la izquierda uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco menos seis menos siete y así sucesivamente se va alejando con número negativo ojo tiene que colocarle la rayita de menos eso es lo que represento o te dice a ti me dice a mí que son números negativos y están a la izquierda del cero ¿ok? te presento ahí está la recta numérica la recta numérica y como te dije vamos a ella tiene características recta numérica recta numérica de los enteros recuerda voy a poner la z así que significa entero ya lo vimos ahora bien repito las características en una línea recta en los extremos tiene la flechita en ambos extremos tiene un punto de referencia que es el cero referencia porque porque le digo referencia porque hacia la derecha de él son los positivos y hacia la izquierda son los negativos características básicas de la recta numérica que no debes perder de vista no sólo para este tema sino de aquí hasta que salgas hasta sexto año primero Dios y continúa la universidad se sigue usando la misma característica de la recta numérica en lo que es las matemáticas ahora bien el módulo mencionaba además de la recta numérica mencionaba lo que era números opuestos o simétricos mencionaba el valor absoluto de un número y orden de los números enteros cuando tú hablas de orden estás buscando que estén ordenados y cuál es el orden que llevan una secuencia ¿verdad? ahora bien antes de eso vamos a ver existe lo que son los simétricos simétricos u opuestos opuestos el opuesto la verdad que estamos explicando y eso lo tienes en tu módulo el opuesto el opuesto de un número entero es el mismo número con signo contrario es decir si el número era positivo el contrario del positivo es el negativo si el número era negativo el contrario el negativo es el positivo ¿verdad? si yo quiero saber el opuesto del menos 3 ¿cuál sería el opuesto del menos 3? el mismo número con signo contrario y si quiera menos entonces va a ser más 3 si yo coloco más 3 o coloco 3 es la misma cosa ¿verdad? que yo le coloco un más o no le coloque el más ya yo debo saber y estoy entendiendo de que es un número positivo ¿verdad? si yo te digo el opuesto de 8 el opuesto de 8 sería menos 8 el mismo número pero con signo contrario contrario si yo te digo el menos 349 que me digas ¿cuál es el opuesto? el mismo número 349 ahora con positivo le pongo o no le pongo el más ya yo sé que es positivo eso en cuanto al opuesto es decir el opuesto de un número es el mismo número solo que con signo contrario ahora hay algo más que se habla aquí con respecto a los números enteros ¿verdad? con respecto a los números enteros con respecto a los números enteros también se habla de lo que es valor absoluto de lo que es el valor absoluto pero ¿qué es el valor absoluto? ¿cómo yo represento el valor absoluto de un número? yo lo voy a representar por medio de dos barras verticales coloco esas dos barras verticales cada vez que yo veo esas dos barritas verticales verticales quiere decir parada pues esas dos barritas paradas o verticales es lo que denominamos valor absoluto de un número un número vamos a poner un número tres eso se lee valor absoluto de tres si yo escribo menos diez eso se lee valor absoluto absoluto de menos diez ahora bien eso es la parte de cómo escribirlo lo que es la parte de la notación verdad ahora la pregunta es que significa valor absoluto valor absoluto significa el mismo número siempre positivo si yo tengo el valor absoluto de un número y es positivo el resultado es el mismo así mismo positivo si él le tengo el valor absoluto de un número negativo entonces va a ser el mismo número positivo ojo no lo confunda con el opuesto el opuesto es el mismo número con signo contrario sin embargo el valor absoluto es el mismo número siempre positivo vamos a ver algunos ejemplos para 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 tener clara la idea el primer ejemplo mira del primer ejemplo yo tenía el valor absoluto de tres quien es el valor absoluto de tres el mismo positivo ahí está el siguiente tengo acá tenía menos 10 valor absoluto de menos 10 valor absoluto de menos 10 el mismo número positivo aquí está siempre va a ser positivo imagina que yo diga el valor absoluto de menos 348 cuál sería ese valor absoluto sería 348 siempre es el mismo número te repito positivo no vayas a confundir lo que es número opuesto o el opuesto de un número entero con el valor absoluto de un número entero te repito nuevamente para que contraste y veas la diferencia el opuesto es siempre el mismo número con signo contrario y el valor absoluto es siempre el mismo número pero positivo siempre va a ser positivo el valor absoluto el resultado claro ahora bien eso en cuanto a lo que era la recta numérica y lo que era opuesto de un número y el valor absoluto de ese número ahora bien repetimos lo que es recogiendo todas las ideas allí de la recta numérica es la recta en donde graficamos números enteros teniendo como referencia el número cero en esa recta numérica y decimos que es de referencia porque hacia la derecha van a estar todos los números positivos y hacia la izquierda de ese cero van a estar todos los números negativos el opuesto de un número entero es el mismo número solo que con signo contrario si era positivo el opuesto va a ser negativo si el número era negativo el opuesto va a ser positivo el valor absoluto no lo confundas con el opuesto el valor absoluto de un número si el número es positivo el resultado es el mismo número positivo si el número es negativo el resultado es el mismo número pero positivo es decir el valor absoluto siempre es positivo ok ahora bien tenemos los ejemplos aquí que estuvimos explicando y para hacer el contraste lo pusimos así uno al lado del otro para que contrastara y viera la diferencia de ambos conceptos allí recuerda el tema vamos a habilitar lo que son las actividades para que las pueda resolver también recuerda que puedes hacer consultas las consultas las vas a hacer las consultas las vas a hacer los días martes y los días jueves martes y jueves de 2 a 5 de la tarde tú mandas por whatsapp cuando mandas cualquiera pregunta y esa pregunta va a ser se te va a responder no 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 no